Pero hay gente en el cual les voy a enseñar a como agregar una presentación en tu cuenta de Instagram Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Bueno primeramente gente lo que hay que hacer es fácil y sencillo Lo único que hay que hacer es irnos a nuestro perfil Es en esta opción en la que estoy yo en tu perfil Después de eso te vas a esta opción que dice editar perfil ¿Sale? Después de eso que estás aquí en la opción de editar perfil Lo siguiente que vas a hacer es irte a la opción aquí donde dice presentación Aquí en presentación vas a seleccionar Y tú aquí vas a poner tu presentación, lo que te gusta, lo que quieres, lo que vas a hacer en Instagram ¿Qué tal? Me gustaría hacer muchos amigos Por ejemplo ¿no? Le pones lo que tú desees, yo en mi caso como es un tutorial pues le pongo solo eso Después de eso le vas a dar a esta puntita flecha que tienes acá arriba Bueno o a esta palomita como muchos lo conocen Le vas a presionar ahí y tú notas que carga Vuelves a presionar otra vez y cargará, seguirá cargando y listo Ahí por ejemplo pone mi nombre Alex Barton Y pone que tal me gusta, hacer muchos amigos ¿Listo? Eso es ya todo de este video tutorial Ya sabes todo este video Pues dale like, commenta y suscríbete Y nos vemos en el siguiente video